La verdadera fiesta 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 Y vamos a volver Esto es hora hasta pronto Y los chicos, mis músicos Que hace cuatro años que me acompañan Además tenemos una estrella invitada El señor Héctor Romero Que es flamenco, el mejor guitarrista flamenco Vamos a despedir, vamos a despedir, vamos a despedir con los tribunos, todos cantando una rumbita, si, allá vamos Gracias. 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 Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es de verdad Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta en la madrugada, me va el cantar, me va el amor, si es de verdad. A ver, vamos todos a bailar. ¡Esa! ¡Vamos, Guillén! ¡Esa! ¡Uuuh! ¡Esa! Me va, me va, me va, me va, me va, a ver, me va la vida, me va la fiesta, de aquí y de allá. Me va la fiesta en la madrugada, me va el cantar, me va el cantar, me va el amor, si es de verdad. ¡Vamos! Me va, me va, me va, me va, me va, me va. ¡Vamos! Me va la vida, me va la fiesta, de aquí y de allá. Me va la fiesta de la madrugada, me va el cantar, me va el color, si es de verdad. ¡Vamos! Me va, me va, me va, me va, me va, me va. ¡Vamos! Me va la vida, vamos, Chanín. Venga mis amores. Ellos estuvieron conmigo, ellos son mis amores, aquí, venga. ¡Vamos! Me va, me va, a ver Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la fiesta de aquí y de allá Vamos Guille, gracias por todo Me va el cantar, me va el color, si es de verdad A ver Me va, me va, me va, me va, me va Soñar contigo y haber nacido para cantar Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Vamos Me va el color, si es de verdad Me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va, me va Me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente, me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va, me va la fiesta, la madrugada, me va la fiesta, me va, me va, me va, me va Un año para todos Lo deseo de todo corazón Con fuerza, con ánimo Siga siendo gimnasia No nos olvide Y en marzo Se lo prometemos Azul y yo, volvemos Me va, me va, me va Me va, me va Gracias chicos y músicos Gracias, gracias Muchas gracias Gracias a todos Gracias Gracias